Noche de paz, noche de amor, todo duerme a derredor Entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niño Jesús Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz Noche de paz, noche de amor, de que bello resplandor Luz en el rostro del niño Jesús En el pesebre del mundo la luz Astro de eterno pulgón Astro de eterno pulgón Ven adorar al que nació Cantemos hoy Jesús Señor Ven adorar al que nació Cantemos hoy Jesús llegó